La apertura económica será diferente en cada región, de acuerdo con la ocupación de las camas UCI en el departamento. Para Urabá y el Oriente, las medidas podrían extremarse según la Secretaría de Productividad Departamental. Según la Secretaría de Productividad, en regiones más rurales como Nordeste, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Norte, la apertura puede darse más abierta debido a la baja tasa de contagio por la cantidad de habitantes. Son subregiones que tienen mucha más relajación en sus medidas de restricción de movilidad, es decir, son subregiones en donde tenemos que tener el tapabocas, el cuidado en el aislamiento, en el distanciamiento, pero que en general tienen más posibilidad de tener todas sus actividades económicas abiertas. En otras regiones como Urabá y Oriente, las restricciones podrían aumentar, se refiere a bajar de 3 a 2 los números de cédulas autorizadas para el abastecimiento. Estamos evaluando si en Valle de San Nicolás y en Urabá debemos implementar en conjunto con los alcaldes unas medidas también de restricción a la movilidad, ¿para qué? Para que nos cuidemos, es un sacrificio que todos hacemos, para los antioqueños es un sacrificio gigante. Las medidas de control de la economía en el Valle de Aburrá se basan en el modelo de 4 días de apertura por 3 días de cierre. Esto cambiaría cuando baje la tasa de contagio.